¡Vamos, vamos bailando con los canis, señor! ¡Vamos, vamos bailando con los canis, señor! ¡Vamos 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 bailando con los canis, señor! En cadena de abastado a quien servir Pisa, pisa, negro, viejo, ojos de diamante fino Pisa, pisa, negro, viejo, nariz de ternero viejo Pisa, pisa, negro, viejo, nariz de ternero viejo Pisa, 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 negro, viejo, nariz de ternero viejo Pisa, pisa, negro, viejo, nariz de ternero viejo